¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¡Ahí! ¡Se hizo la luz! ¡Buenos días! ¡Bienvenidas a otro vlog! ¡Estamos todavía en pijamas! Le hice parar a Hernán la televisión Así que me está esperando Un poco La mirada está así como que la siento, baby La energía la siente Siento la energía Cuando yo te mando esa energía es para que le des rápido, baby, ¿ok? Me siento una presión en mi ser Pero les quería dar un update Porque ayer no les filmé ¿Qué bolas? Ayer me peleé de un vlog increíble Sí, 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 totalmente Increíble Mudamos a mi cuñada de Austin a Houston Y fue un drama Pero te estoy haciendo café Uy, es que te estás hablando mucho, baby No, ya voy, ya voy, ya voy Bueno, y les juro O sea, no sé cómo decirles ¡Qué lástima! Lo que pasa es que no sé Yo a veces siempre me siento como un poco más rara Filmando alrededor de la familia de Hernán Porque no es de que No me dicen que no les filme Ellos son muy abiertos a todo mi trabajo Pero yo sé que no se sienten tan cómodos Entonces trato de no hacerlos sentir incómodos Pero mis cuñadas son un... ¿Cómo se diría? En venezolano Porque yo sé que en otro idioma se transmite diferente Son una joda O sea, son demasiado, demasiado cómicas Y toda la mudanza pasamos matándonos de la risa Excepto al final que ya estábamos todos ostinados Ya no queríamos hablar Ninguno con el otro Pero la pasamos increíble Se cumplió lo que queríamos Que era mudar a mi... A mi cuñada ya 100% Y regresamos a la casa exhaustos Porque nos paramos a las 6 de la mañana Austin atrás Está a 3 horas Ir a Austin Desarmar todo Subir todo Regresar acá Regresamos aquí a la casa Para poder sacar a Bella Caminar a Bella Regresar otra vez O sea, era como que Fue un día súper largo Y llegamos aquí a la casa Como eso de las 12 de la noche Y quedamos out Out, out, out Oh, miren que hermosos mis huesitos que compré No sé si se acuerdan Si vieron el haul Compré vasitos navideños Y estoy haciendo café con eso Pero bueno Entonces Este... Eso fue el día de ayer Hoy domingo Queremos tratar de organizarnos Y hacer como un reset Para comenzar la semana bien Porque esta es la última semana Tenemos solamente 3 días de la semana Porque vamos a irnos a México Por... A ver Vamos a irnos a México Sábado, domingo, lunes Por 6 días Entonces tenemos que dejar todo listo aquí Para irnos a México Y sí Este es el pan Entonces les quería dar el update Oh No, no, no Ya me acuerdo de lo que les quería decir Ayer fuimos a Austin Austin es muy conocido por su barbecue Y este paramos en un lugar para comer almuerzo de... Era de barbecue, ¿no? Sí Y en este lugar tenían maíz como en... Como en... Le llaman cacerola Cacerola de maíz Pero estaba tan deliciosa que compramos extra para traer y hacer cachapas Es que son venezolanos, saben lo que es cachapas Es un plato venezolano delicioso Entonces este es del maíz Y es como... ¿Está duro? Sí ¿Sí te lavaste las manos? Sí Ah, ya Porque estaba jugando con vela Bueno, vamos a ver Ahorita les avisamos cómo queda Esto es un... ¿Qué invento es este? Exacto Esto es un invento Total No No creo que sea buena idea Se secó ¿Será que le ponemos un poco de agua? O leche Esto no va a servir, baby No creo que sea buena idea Lo mando Toc 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 No sé qué sucedió después de eso. ¡Chakalaja! No nos haces por la mierda. No nos haces. 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 No. Baja bonito. OK. Esto fue la bonita mala de ayer. En aproximadamente 3 horas, Carol fue visto por los deputados caminando por la escena. Ella es estérical sobre algo. Ella iba a volver a ver como ahora. ¡No! ¡Ve! Acabamos de perder dos horas. No, no perdimos dos horas. Pero sí nos tocó salir a dejar todas las cajas que teníamos en el basurero, que ya les he comentado, es un basurero como de la ciudad, y entonces te dejan botar bastante. Y en lugar de esperar a que pase como que la próxima semana el basurero, fuimos y ya llevamos todo. ¿Encontró? ¿Está feliz? ¡Muy feliz! Le puse a Abel a una comida en su bowl y no sabía que estaba ahí, entonces era sorpresa. Y había una línea de carros dejando basura. Creo que todo el mundo como que estaba dejando la basura, entonces nos demoramos una hora en línea. Y bueno, y luego fuimos a dejar la alfombra que ya les comenté que me tocó cambiar porque llegó con un hueco, la otra llegó, pero me tocó llevarla, la que estaba con hueco. Que no tiene mucho sentido porque vino con un hueco, eso es culpa de ellos, ellos deberían enviar a alguien a que la recoja. Yo no tendría que irla a dejar. Pero bueno. Ah, lo que les quería mostrar. Miren, esto va a ser la alfombra para la entrada de nuestra casa y tiene luces. Entonces estaba aquí leyendo, voy a ver cómo le pongo las luces porque viene con las baterías incluidas, pero tengo que ponérselas. Y ahorita les muestro cómo luce. Como una casita. Está súper cute. Creo que las estrellas son lo que tienen las luces. Mientras, Hernán va a hacer la cena. ¡Arepas! Deberíamos tener un baile cada cuando se haga arepas. Hernán no está feliz de hacer arepas porque dice que le interrumpí su fin de semana. La verdad sí, pero fuimos muy, muy productivos. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Sin comentario. No les digo, está molesto. Ok. Voy a terminar de arreglar aquí porque quiero que esto esté limpio. Ay, este santa va afuera. No. ¿Crees que se lo roben? Creo que se lo pueden robar. Es tan lindo. Exactamente. Pero es para afuera. Miren lo lindo que es. Lo mismo va a decirlo para antes cuando pases. Es para afuera. No, no creo. No se ro... No. No sé. Me hiciste dudar. Bueno, ya arreglaré. No sé que también se vea con esta luz, pero miren, ya está. Y me encanta de que no queda solamente prendida, sino se prende cuando alguien le pisa. Entonces, ahí se iluminan las estrellitas. Si no, perdón, me dice de que no lo dejé aquí afuera. Entonces, creo que lo voy a meter. Pero este santa es para estar acá afuera. También nuestra corona no tiene luces. Entonces, voy a pedir unas de Amazon. Saben las que las puedes poner alrededor y prenderlas con la batería. Creo que voy a ordenar esas porque siempre con luces se ve más bonito. Y esta de aquí es de Kirkland. Y justo recibí un correo de que están, creo que en descuento. Y yo la compré a precio completo. Y ya quiero que nuestra casa, sueño con el día que nuestra casa esté pintada. Esto fue de lo que dejaron hecho el desastre. Ya saben, el contratista con el que no trabajamos. Y quedó así, quedó toda parchada. Entonces, no se ve bonito. Pero, eventualmente, todo lucirá bien. Por ahora, me encanta. Ok, vamos a seguir limpiando. Love it. Aquí adentro. Ay, no, no está mi bebé. Ok, aquí ya despejé un poco. Me falta lo de allá. Y Hernán sigue cocinando. Ah, voy a poner estos en mi, en el driveway también. Son unos antiguos. Ven a ver, ven cómo quedó. Ha llegado la hora. Debo poner la estrellita. Vamos a ver. La mía está confundida. Me tocó comprar otra. Pero un árbol sin estrella no es arbolito. Ok. Me da miedo caer. Me da miedo caer. Pero los maderos ya tienen seguros. Me compré seguro de vida. Ok. Seguro de vida. Si desaparezco. Pero no se le pasa algo a mi bebé. Porque ahora anda plotting against me desde que me compró seguro de vida. Así que si desaparezco. ¿Quieres apoderarte de mi canal? Yo nada más quiero tener mi futuro asegurado. Esto es todo. Nadie me entra a esta casa. Oíste. Oyeron. Si algo me pasa a mí, te buscas otra casa con tu próxima persona. Esta casa es mi. No me atrevería yo a insultarte así, bebé. Anda a remodelar otra casa. No me deja ver entrar aquí con otra persona, bebé. Ok. Ok. Creo que la tengo que poner por atrás. Para que la extensión caiga por atrás. Diosito, por favor, que no me caiga. Amén. ¿Por qué? Ok. No es tan malo. No creo. Pero todavía no la he conectado. ¡Oh, guau! Mira a ver a nuestra estrellita. O sea, se ve chiquita, pero... Pero sí se ve... Alexa. Christmas tree off. Ok. Ok. Christmas tree on. Ok. ¡Woo! ¿Qué dicen? ¿Cómo se ve? Bela, ¿qué te parece? ¿Falta tu ornamento todavía, Bela? Tenemos que hacer. Ahí. A ver. ¿Better? Ahí está bien. Ok. Un poquito, Bela, un poquito, mira, está así. ¿Para acá entonces? Y bájalo un poquito para allá. Para acá. Ajá. Es que... Es muy fácil la cosa. Ahí. Ahí está bien. Es que las ramas como que son duras. ¿No? Ahí está bien. ¿Sí? Sí. Bien mal. No, mentira. Está bien. Solo un poquito de lociera. Bájame. 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 Péj. Ok Ok Ok, perdí los últimos 20 minutos de mi vida No sirvió el método que quería pegar estas aquí Estas coronitas, pero sí me gusta cómo se ve Sino que, miren, ahora no me arrepiento de haber comprado el árbol con nieve Porque miren el desastre que se hace Es increíble, y es solo de como agarrarlas y tratar de manipularlas para pegarlas Entonces, voy a ordenar command hooks, creo yo Y voy a poner los command hooks aquí y de ahí colgarlas de ahí Porque con el tape este no... se siguen cayendo Entonces, las voy a separar Y... nada Vamos a esperar A que eso llegue Voy a pedir ahorita por Amazon Ve y va, hagamos esto Hasta que estén las arepitas Ah Cónchale, Hernán está cocinando Entonces, vamos a esperar Entonces, después de qué Después Después de que comamos Te hacemos tu ornament, ¿ok? Miren, este desastre Voy a barrer porque si no, robotina se va Se va a confundir Y bueno Entonces, esto no sirvió Es que el espaldar de ellas es un poco raro Justo Justo, robotina tiene que limpiar No, pero está bien, hacía falta Sí, sí Está bien Muy bien, robotina Muy bien Cena lista By Chef Morita Agripa Sí, pero no lo cierre Porque... Pero ya se va She's coming back Oh Entonces, ¿nos sentamos en el comedor? Sí Ok Bueno, yo ya le he hecho un mordido Porque... Está bien ¿Qué te gustó? Está buena Buenísima Buenísima Y estamos viendo y con un nuevo show aquí A ver, ¿cómo verás? Ok Vamos a hacerle un... Ornament a Bella Qué cute El molde Ajá Entonces, esto... Yo pensaba que ya venía el molde del huesito Pero no Nos viene la masa Nos viene el cort... El que corta Y el rodillo Entonces... Ok Toma, ve Tienes que... Hay que... Necesito... Necesito material de impresión Por 2 a 3 minutos Que lo... Que lo... Que lo... O que le hagas así Ok Ahí adentro Eso Ya De 2 a 3 minutos Alexa Set el 3 minutos Ah, qué chau Hay que hacer las cosas bien, bebé Ok Hay que seguir las instrucciones Porque ya sabes lo que pasa cuando no se siguen las instrucciones Ok Bella, estás lista Ya pasaron los 2 minutos Ahora hay que... Ese es del rodillo Con este hay que... Eh... Hacerlo... Aplanarlo Pero no muy fino ni muy grueso O sea, suficiente para que entre el molde Ok Eso Ahora para el otro lado Tiene que ser medio de este tamaño Oh, oh ¿Qué pasó aquí? Oh no No sé Dale otra vez Se hizo como una... Como un huequito Por una caída De esto pues Ahí entras Yo creo que sí Oh no, se metió un pelo No te creo No te creo No Sí No lo podemos dar la vuelta Sí, exacto No Es una pelusa Ahí dale un poquito más Ahora Le ponemos este Dice al lado Ah no Primero es la patita de Bella Ok Dice que con agüita A ver Dale tú Métale la patita Pero baja el aluminio también Espera Ah, ok No se vaya a comer Ajá Ok No creo que se moje mucho Para que no chorree ¿No? Ok Creo que un poquito Eso Un ratito vamos Espérate Ajá Ya va Necesito subir esto ¿Por qué? Porque no le da No le da pafa Ok En el centro Para que entre todo el lado Claro Y ya Ya Creo que sí Buena Mamá Ay Qué cochina Esa pata El pie todo cochino Claro No, bellita Muy bien Bellita Esto se va a meter Muy duro Pero eso es su pie Sí Sí, sino que va a tocar pintarla Porque está muy sucio Está mugre Bueno, es que ya pasa en el piso, ¿no? Claro Y el piso está muy mugre también Oh no Viste Oh no Oh no Pero es que la pata de ella, mira Incluso si es que Cabe Cabe, claro No cabe No cabe ¿Sí ves? Sí Bueno, nos va a tocar cortarle un poco ¿Y por qué no hacemos uno nosotros y ya? ¿Cómo? Como Un cuadrado ¿Tiene que ser un piso? Quiero decir, es un poco lindo Ah A mí, si quieres lo hacemos de nuevo ya Y le lavamos la pata Pero igual no le cabe No It's too thick Préstame ese A ver si es que lo puedo Sí, o sea La pata de ella no cabe Igualito se le va a cortar un poquito ¿Qué te hicieron esos papás hijos de su pie? Ahí, súbele el libro, ve Qué rara su patita No, no le va a caber Ahí es lo más cercano Sí Ahí está bien Sí, pero en cambio ahí no entra el huesito ¿Quieres que le dé solo? Sí, aquí le falta esta esquina Ahí está Eso Muy bien No, no mucho Ahí está bien Eso ¿Y este lado no? Ahí Espérate Sí, y aquí un poquito Agárralo de aquí porque aquí está como Eso Ya ¿Sí? Sí, creo que ahí está bien Ok ¿Verdad? ¿Y ahora? Y ahora Se cocina Ok Ah, este Pásame el pitillo Para hacerle el huequito Porque ahí Yo pensaba que lo teníamos que meter al horno ¿No? Pero no, dice que lo dejemos secar por tres días O sea, primero El primer día de un lado y de ahí ¿Y esto para qué? Para hacerle el huequito Porque de dónde le vamos a colgar el Ah, claro El ornament Ajá, termina de alarle Agárralo Ok Eso Qué bonita idea Sí Ok 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 Vamos a hacer otra pata De hecho ¿Alcanza? Yo creo que sí A ver, Luis Podemos hacerle otra ¿Por qué no le dejas eso, bebé? Dice que lo saquemos Ok Ok ¿Y si vamos a hacer otro? Claro Ok Intesto número dos Pero vamos a limpiarle la patita A ver si no se mancha Ya la otra la pusimos a secar Pero como nos sobró De esta cosa Decidimos hacer otro Ay, la patita que está sucia de mi bebé Esta vez lo cortamos primero Para asegurarnos como que de poder cuadrar el El No me la mas No me la mas Por favor ¿Será necesario mojarle otra vez? Yo creo que sí Porque si no Creo que se pega Ay, perdón Perdón Ya, mamá Ya Le vamos a dar un treat Ok Porque te has cortado muy bien Creo que se la pongo Más bien a lo largo ¿Cómo le pongo? Ya Perfecta Se movió un poquito Medio Tú le sacaste esta parte De aquí atrás Un poquito mejor ¿Sabes? Pero quedó chévere Sí Sí, sí Ya Se merece un treat A ver decir esta gente Que te amo No me hace Good girl, Bella Ok Dicen que hay que dejarlo secar Hasta por tres días Entonces Ya les contaré En un próximo vlog Cómo termina la cosa Ok Viste Esta no se ensució Ok Voy a aprovechar Que ya al fin Quitamos todas las Bueno, o sea Esto Pongo aquí Para abrir el Espacio Que voy a Aprovechar a pasar El trapeador Porque Como les digo Ya quitamos todas las cajas Y todo eso Y de ahí regreso Todo esto A su puesto Este es el que utilizamos Me gusta demasiado Porque es eléctrico Y emite vibración Entonces como que Raspa el piso Para las Las manchas Así Entonces nos gusta bastante Inicialmente compramos El de batería Porque obvio El cable No, no O sea Es más práctico No tener el cable Pero se acababa La batería En Menos de 10 minutos Entonces Para toda esta área Literalmente Como que podía Trapear como Esa esquina de ahí Y se acababa De ahí tenía que cargarlo Se acababa Entonces dijimos Como que mejor No Compramos el de cable Y este Nos ha funcionado De muy buena manera Entonces Vamos a hacer esto De ahí tengo que bañarme Y tengo que salir A seguir trabajando Ahorita les cuento Pero Mientras Voy a aprovechar Para que quede todo Limpiecito Casi listos No sé si alcanzó La cámara rápida A mostrarles Todo lo que hago Pero Siempre voy De las dos formas Voy primero Horizontal O bueno Vertical Como sea Pero me aseguro De trapear De manera horizontal Y vertical Como para cubrir Todas las áreas No sé Si es que es raro Pero así es como lo hago Y de ahí Después hice toda esta parte Y de ahí me moví A la parte de allá Esto de aquí Limpiamos cuando pusimos La linfombra Entonces No Obviamente no lo hice Ahorita me toca arreglar Todo esto Que mi señor esposo Se acuesta Y hace un revolú Pero Y voy a mostrarles Que voy a poner Mi runner Como les había comentado Antes Este runner De aquí De la cocina Me gusta en particular Porque lo lavo Entonces Este es el pad Que va abajo Y de ahí Ahorita voy a traer La alfombra Aquí está Limpiecita Se lava En la máquina O sea Está hecha Para lavarla En la máquina Es como un material especial Y por eso Me gusta tenerla Aquí en la cocina Porque no importa Si le caigan Comida Grasa Lo que sea Este Se la puede lavar Entonces Por eso me parece Que vale la pena Y es un poquito Más cara Que los runners Regulares Si les interesa Hay bastantes colores Les dejo El enlace En la cajita Y este De ahí Lo pongo Y de ahí Las esquinas Tienen Este Este ganchito Que se mete aquí Para que no se salga Listo Casi listos Con la casa Ahora Vamos a arreglar Aquí Ok Me iba a ir a bañar Y después Me iba a despedir Pero Acabo de ver Que ya son las 11 de la noche Y Todavía tengo que trabajar Entonces Me voy a despedir Me voy a bañar Y de ahí Me voy a poner a trabajar Porque Este Mañana Viene Wendy Es el primer día De la semana Lunes Y necesito Tener planeado Todo lo que Tiene que hacer Porque si no O sea Obviamente Ella me ayuda En muchísimas cosas Entonces es como que Si no tengo Un plan Literal No Trabajamos bien O sea Porque no 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 sé cómo delegar Entonces Esa es una de las cosas Que he estado tratando De implementar Tipo Antes de que ya venga El lunes Yo tener un plan De domingo Como todas las cosas Que quiero que me ayude Entonces tengo que Organizar eso Y también le tengo que subir Todos los videos a Jera Para que pueda Comenzar a editar Entonces me voy A despedir Con ustedes Nos vemos En el próximo vlog Espero que les haya gustado Este vlog De domingo Reset Donde limpiamos Simplemente hacemos Cosas de la casa Tratamos de que Cada domingo Sea así Aunque no siempre Se puede Pero si te ayuda Muchísimo a comenzar Bien una semana Con pie derecho Cuando está todo limpiecito Y cuando tienes Un plan de acción Entonces Sí Eso es todo No sé si se dieron cuenta Cambié alguno De los cojines Y de la corcha Aquí Todavía no sé Si se vaya a quedar así Me gusta como que Cambiar Ver como Me siento con las cosas Y si no como Re arreglar O sea mover cosas De un lado para el otro Entonces No sé Todavía no estoy segura Pero Por ahora Está bien Ok Me despido Les mando un besote Y con ustedes Nos vemos en el próximo vlog Mua Chau 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 Gracias por ver el video.